¿Animación? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces, bueno, pues ustedes, más que nadie sabe que es importante el doblaje en cuestión al trabajo que ustedes están realizando. En Estados Unidos prácticamente no se hace doblaje, es muy poco el doblaje que se hace. ¿Y por qué? Porque primero se hace todo lo que es la parte del audio. En cuestiones de una película, hay un director, este director va dirigiendo a los actores de acuerdo al libreto. Y lo que sucede es que ustedes tienen el trabajo de machar las actuaciones de los actores con respecto al video que se va a realizar. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, en México, por supuesto que estamos muy empañales todavía con respecto a lo que es la animación. Refiriéndonos un poquito más en comparación a lo que es el doblaje y la animación en otros países. Sin embargo, creo que ha tenido una gran fuerza esta carrera. Y pues gracias a ustedes, ustedes son el futuro de que se realicen grandes producciones aquí en México. Ahorita se hacen cosas muy pequeñas. He visto algunas animaciones hechas aquí como en IT y cosas así que la verdad están muy padres. Pero la situación, la situación con el doblaje realmente es importante porque pues en ustedes cabe también la situación de darles la característica no nada más física, sino corporal, intenciones, facciones, expresiones, para que tenga una coherencia lo que es de lo que uno está hablando con lo que uno está viendo. A continuación me gustaría presentarles un pequeño video con respecto a mi trabajo para conocer un poco de las voces que yo he hecho. Actualmente he realizado más de 650 películas en doblaje. Y bueno, pues no les traigo las 650, sino que estaremos aquí hasta acá en su carrera. Pero sí les traigo una pequeña muestra para que ustedes vean un poco el trabajo que he realizado. Y así le damos un poco más de tiempo para que llegue Carlos II. Gracias. ¡Bravo! Ahora se ha cambiado, se ha cambiado el disco. Y bueno, en este caso he trabajado mucho para Disney, también haciendo, yo soy cantante, entonces también haciendo voces como cantante y también en cuestión de lo que es la parte hablada de los personajes. Gracias. Ahorita platicamos un poco más al respecto de eso. En el video, gracias. 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 Ok. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Párale, párale, párale! ¡Alto, quieto! ¡Ah, Riker! ¿Qué eres? ¿Acaso una especie de pirata alemán o qué? Es que apenas piel y bruleto hace cinco minutos... ¡Ah, sí, claro! Aún no lo tienes. Dime algo. ¿Cuál es tú? Mi nombre es Kirk. ¡Skitchell! No se escucha mas. Usa las manos. ¡Skitchell! ¡Skitchell! ¡Cumbra más se agarran después! ¡Puartalos en tus grandes! Y les doy el deleite de nuestros estómagos a la Sra. Cratchit... ¡Viva mi rara! Y le obsequio el deleite de nuestra fiesta al Sra. Scrooge. Pero, cariño, por fin es Navidad Y hay que celebrar Ha sido el señor Scruise el que mantiene nuestro hogar No estás nadita, pero te tratan mal Debemos perdonarlo, alguna forma debe haber Cuando reprocharle ser con el amable Al señor Scruise le falta mucho amor Ahí está el Junkler Sí, sí, es él Aquí está el guardián vigilante patrullando el hogar Vigilando y vuelo ¿Quién de ustedes es tu bill? ¿Ahora qué? Tengo un mensaje del jefe ¿Mensaje de quién? Del jefe, del castor No hagas preguntas que ven conmigo ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Son de atroza ¡Qué miedo da! Así que tú eres aquel de diabla, naña Cuando este es el único que ves Te tienes que cuidar Camina con cuidado pues Conmigo te va mal Si tiemblas ya de miedo En esta ocasión Soplas que no hay Si escuchas mi canción ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué belleza, señor Grinch! ¡Papá, por favor! ¡Usted es cruel! ¡Está tierno como un tanto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Señor Grinch! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Puedo ayudarte? ¿Su robot es solo un NDR normal, o es así? Sí, lamentablemente. ¿Por qué tiene la habilidad de bailar? Porque modifiqué la estructura del chip que le puse durante su reconstrucción. ¿Cómo fue capaz de hacer esa modificación? Mi padre me enseñó. Él creó una unidad androide en robótica. Él creó una tecnología que te permite imitar expresiones humanas. En la tierra de los muñones. Así que jamás llegarás, ¿eh? ¿Y quién le abra a él? Una pequeña planta verde. ¿Por qué a nadie se le ocurre que los arbustos tienen algo que decir, eh? Hijo, adelante, no está tan mal. Hijos en la tierra, tú, que tú estás. Y yo voy a reír que te apoya a ti. Solo miento y no lo son. Y ellos quieren, 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 quieren pagar. Es cierto, es cierto. La cosa es que mi hermana tuvo un bebé y yo no lo sé porque ella falleció. Y el bebé perdió sus patitas y sus bracitos y ahora no puede caminar. Pero yo lo cuido por mi esposa y está creciendo y es feliz a pesar de todo. Pero es difícil porque trabajo dos turnos en la fábrica para llevar comida a la mesa. Pero todo el amor que veo a la casta de ese pequeño hace que todo valga la pena. Juro que es cierto. Juro que es cierto. Juro. Juro que es cierto. Juro. 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 En vez de ser un patético error Si vivieras en un... ¡Hola! ¡Ah, qué asco! ¿Qué es eso? ¡Gola, bola! Un programa para niños que salía en Viquel Lovín. ¡Bienvenido a la cola, cola! ¡Gola, cola! ¡Gola, cola! ¡Ven el sol de salud, la diversión! ¡Habrá como ninguna bienvenido a la cola! ¡Cómo! Créito un niño sin importar lo que pueda pasar Subiendo al cantar con pasión Como un beso que basta de darle Dulce y triste estoy Hay nuevas montañas, hay granidad, en esa esta verga. Y el de la plana. Hola, soy Melody. Él es Tim y yo soy Dash. Un momento, algo que le suelta todo a un completo extraño. ¡Acabas de delatarnos! No lo quise ser amistoso. Ah, oigan. Tengo que ir a otro sitio, así que se acudearon en su pecho. ¿Ves? Ya se quiere ir. Y todo es culpa tuya. Es culpa tuya. Oigan, seguramente es alérgica a los obesos. ¿A eso crees? Pues, tal vez con le gusten los pájaros que los doy morir. ¡Soy alegre! La ventana de alegre. ¿En serio? Pues yo no sé por qué. No digas por qué. Es mejor que después de nada. Un momento. Nosotros no tenemos cabello. Sí, tenemos plumas. Sí. Me gusta hacer cabeza de plumas. Cabezas de plumas son el cabello. Cabezas de plumas son el cabello. Cabezas de plumas son el cabello. Cabezas de plumas son el especial. Cabezas de plumas son el cabello. ¡La ventana es fenomenal! ¡Sí! Y de entrada, cerveza y una ensalada. No, la cena. El otro asunto. Oh, sí. El veneno. El veneno para Cusco. El veneno que usaremos para asesinar a Cusco. ¿Qué? ¿Qué le diga la verdad? ¿Estás loca? No puedo decepcionar a Papi. Si no, me aplica una de estas. La niña en el cielo. La cara del diablo. La mujer en el estén. La rechil fundamental. La mirada de águila acusadora. La hija fulminante contenida. Y a peor de todas. La risa susurrante del rechazo total. El rechazo total. Ajá. Sí. Aún me asusté el rechazo. Todos los perros se van al cielo. Segunda parte. Sé que has sido malicioso, rencoroso y muy vicioso. No es secreto que hasta has mentido. Y también has seducido y has sido traicionero, muy tramposo y mentiroso. Principiante has sido, pero aprenderás. Te desarrollarás como un vicioso. Ahora trabajas con un maloso. Que te ayuda a cultivar tu lado a tenerlosos. Descubrirás cosas malvadas, las cuales nunca pensabas. Y verás que cuando te comportas así eres de lo más malvado. Se siente muy bien ser tan malo. Es mi malvado. Es más fácil, acaso, 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 acaso.